Yo no sé por qué esa música me está volviendo cuando tocó Porque la llevó tan lejos, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la turma es Zumba, tuve mucho más la zumba, hoy te compasí a la zumba, eh, zumba Ay, 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 zumba, yo me pego de la zumba, yo me pego de la zumba, yo me pego de la zumba, eh, zumba Ahí la tienes, tú, con esa buena, a los huevos, a mi pueblo, y el mundo entero, vale No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!